Por la celebración del Día del Amor y la Amistad, jóvenes veracruzanos festejaron este día con el desfile de la amistad. Un abrazo por Veracruz, organizado por la Subsecretaría de la Juventud de Veracruz. Bandas musicales, estudiantes, jóvenes disfrazados recorrieron el primer cuadro de la capital veracruzana, contagiando de entusiasmo a los espectadores. Valores como el amor, respeto, confianza y tolerancia se promovieron durante este recorrido. Más que nada unión con tus seres queridos. Más que nada unión con tus seres queridos.